Música Bien amigos, continuamos Laura, eso de que el chico vio a alguien atrás y nació esa persona 20 o 50 años atrás, acláranos un poquito eso. Ok, este hijo que se está manifestando con una conducta al que todos pueden catalogar como digamos incorregible, diferente, rebelde, por lo general utilizan otros adjetivos muchísimos más crudos, que pueden llegar a estigmatizar a esa persona y obviamente va a tener muchos problemas en su desarrollo como individuo. ¿Qué pasa con este niño, con este joven que está mirando hacia, vamos a suponer que sea el tatarabuelo? Porque a través de la constelación nosotros podemos hacer una mirada transgeneracional para ver a quién está mirando, a qué miembro está mirando este hijo, por ejemplo. Por ejemplo, resulta que no es que hace 40, 50 años sucedió algo y él después de 50, 60 años lo va a ver. No. Esa dinámica viene sucediendo a través de muchos miembros de la familia. Cuando hay, por ejemplo, un adicto en la familia, esa persona no es la única. Tenemos que mirar atrás y ver cuántos más están bajo esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Esa dinámica se está manifestando en el transcurso de toda esa familia, a través de un tío, a través del abuelo, a través de un hermano, a través de un primo, que nadie lo ha visto. Pero resulta que llega papá o mamá de este niño, conoce esta herramienta que se llama constelación, que es un tipo de terapia sistémica y dice, entonces resulta que mi hijo está mirando esa dinámica y yo quiero romper con esa dinámica. O sea que nosotros, así como desde el punto de vista científico heredamos y lo sabemos, la carga genética de nuestros ancestros, de nuestras familias, enfermedades y demás, también heredamos esta carga energética. Y eso sucede no solamente con un problema de relación, de conducta y demás, sino también sucede con enfermedades laborales. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, si la persona en una familia se repite continuamente las enfermedades de tipo cáncer o enfermedades cardiovasculares o, bueno, adicciones, otra cosa, o problemas gástricos o artritis, ¿qué significa eso? Es justamente esta memoria celular que viene viajando a través del tiempo entre un familiar y otro, porque es que la parte sanguínea, nuestro sistema, como estamos formados, nuestras células, nuestra propia sangre, viene formada de toda esa carga genética que es imperecedera. O sea, no puede tener fecha de vencimiento. No es que hasta aquí llegó un tipo de sangre y entonces de aquí en adelante vamos a hacer otro tipo de sangre. Y si esa familia en este momento está muy preocupada y se da cuenta y ha utilizado todas las herramientas científicas y en un momento dado dice, bueno, yo quiero utilizar esta alternativa que no es tan, tan, tan caída de los pelos, sino que ya tiene un basamento. Sí. De una persona que estudió y se preparó y se indagó y lo llevó a, lo probó. ¿Qué tendría que hacer esa persona para ayudar a ese hijo o ayudar a ese enfermo? A esa familia. A esa familia que está enfermo con constelaciones o cómo lo haría, con constelación fluvial, o sea, tú dices que a través del agua. ¿Cómo a través del agua? Este campo, el campo que yo utilizo, a ver, en la física cuántica utilizamos el término de campo mórfico. Ajá. Campo mórfico es simplemente donde se manejan las energías. Exacto. Ok, aquí esto es un campo mórfico donde estamos nosotras sentadas. Y somos energía. Y estamos manejando energía, esto es energía, todos, todo es energía. Ok. Tanto personas como objetos somos energía. La constelación familiar tradicional utiliza como campo a las personas que sirven para ser el representante de un papá, el representante de cualquier miembro de la familia o el representante de la dinámica. Ajá. ¿Sí? Ajá. Para las personas que han tenido algún tipo de experiencia con estas constelaciones, saben que es un sitio amplio para que puedan estar un grupo de personas. Y esas personas, energéticamente, van a sentir lo que pudo haber sentido el abuelo, el tío, el primo o la dinámica como tal. En este caso, las constelaciones fluviales utilizamos como campo mórfico el agua en una piscina y utilizamos unos figurines que son, ellos son más que todo utilizados en terapias, digamos, particulares. Ajá. ¿Sí? Personalizadas. 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 En este caso, la constelación fluvial se hace a través del agua donde utilizamos esos figurines que son lanzados al agua. El representante del papá, el representante del tío, el representante de la persona que pudo haber hecho daño en algún momento a la familia, el representante de la enfermedad. Ya. Entonces, es el campo mórfico, el agua, la que recibe la información de esa memoria. Y, este, ¿debe saberlo la persona con la, en el momento dado que nosotros nos dimos cuenta del enfermo o el chico que está problemático, debe saber para poder permitir hacerlo o no, o no con solamente el consentimiento del padre, la madre, o el esposo, o la hija, o de la persona que está sufriéndola? Cuando hay un caso de enfermedad, digamos, un caso crítico, si un familiar directo toma la decisión de hacer una constelación para saber quién trae la dinámica a la familia y poder romper, si estamos a tiempo, con esa enfermedad para el que la está sufriendo, lo pueden hacer. Ah, no necesariamente. Perfectamente. En caso de enfermedad. En caso de enfermedad y siendo un familiar directo. Padre, madre, hermano. Por ejemplo, en el caso de un hijo, el padre y la madre están en todo su deber y en todo su derecho, porque son ellos los que buscan las alternativas para que ese hijo pueda salir adelante. ¿Y si no es enfermedad? Mira, si no es enfermedad es preferible que sea la persona. Que la misma persona lo acepte y busque la ayuda. Exactamente, porque para una persona que siente que debe cambiar algo, es porque ha tomado conciencia de que algo no anda bien. Exacto, sí. Si esa persona no ha tomado conciencia de que algo no anda bien, para él sigue estando bien. Como toda enfermedad. Entonces, una persona externa, de hecho, un constelador o un terapeuta, puede darse cuenta que una persona anda por un camino que puede tomar otro rumbo. Pero si para esa persona, como lo viene haciendo, está bien, eso se respeta. Entonces, no podemos tomarnos esa atribución de ir a constelar una situación de tristeza, de ansiedad, de depresión, de problemas de pareja. Si la persona no lo acepta. Si la persona no lo acepta. Y no está de acuerdo. Eso hay que cuidarlo mucho. Y no está de acuerdo. Laurita, y si queremos conversar contigo, si queremos llamarte, localizarte, ¿cuál es tu celular? ¿Cuál es tu número de celular? Para consultas, me pueden ubicar por el 0416-619-1520. Me pueden conseguir también por el Instagram de arroba ponenciasdespertar. ¿A qué? En Facebook estamos con mi nombre, Laura Pineda, y también tenemos un blog donde estoy colgando unos artículos bien interesantes que hablan de toda esta dinámica, de la manera en que debemos aprender a amar, que no es solamente amor, sino saber dar y recibir amor. Algo estuve revisando de eso antes de conversar contigo. Entonces, el blog es www.ponenciasdespertar.wordpress.com En la próxima parte de nuestro programa, señores, vamos a conversar el cómo en realidad es que se hace para ayudar a las personas enfermas a lograr mejorar su situación y a ver a ese ser que quedó atrás y que viene repitiendo esta memoria energética. Ya regresamos, señores. En cinco minutos nos volvemos a ver. ¡Gracias!